Hola, buenos días. Hola. ¿Vive usted aquí? Sí, en La Moraleja. Esta es una de las urbanizaciones con un mayor nivel de vida de España, ¿no? Eso dicen. El metro cuadrado en La Moraleja es un 280% más caro que la media española. 4.200 euros el metro cuadrado. Sí, pero merece la pena. Es un sitio ideal para vivir. Era un coto privado de caza del Conde de los Gaitanes, que luego lo fue vendiendo y de ahí pues ahora las parcelas que quedan. Y ahora se ha convertido en una de las urbanizaciones con más ricos por metro cuadrado de España. La gente que vive aquí pues es gente adinerada, porque comprarte una casa aquí no es barato. Se calcula que en España ha aumentado un 50% el número de ricos desde el inicio de la crisis. 193.000 fortunas con más de un millón de dólares, ¿cuántas cree usted que viven en La Moraleja? En general la gente aquí es de un nivel adquisitivo elevado. Y esta zona de aquí en concreto son parcelas grandes, de unos 10.000 metros cuadrados. Yo calculo que puede haber alguna que valga los 20 millones de euros. Y si no conoces a alguien ahí no vas a poder entrar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Estamos buscando vecinos de La Moraleja. Pues aquí tenéis uno. ¿Toda la vida has vivido en La Moraleja? Sí. ¿Y con quién vives aquí? Pues con mis padres y con mis tíos. La verdad que está súper bien, súper tranquilo. Es muy difícil al pasar por aquí ver cómo son las casas de La Moraleja, porque todas tienen verja, puertas como la vuestra. Sí, 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 sí. Y sobre todo que las casas están rodeadas de muchos árboles y, bueno, y seguridad también. ¿Y por qué hay tanta privacidad y seguridad en la zona? Bueno, pues supongo que porque hay gente importante. Esta es la embajada de los Emiratos Árabes. La que tenéis ahí, mira, se ve la bandera. Sí, la que ve la bandera. Mi vecino por atrás es Barán, jugador del Madrid. ¿Eres madridista? No, para nada. Soy del Atleti. Se nos coló el perro y entonces se acercó Barán con el perro y dijo, oye, este perro es vuestro tal. No sabíamos ni que vivía ahí, se acababa de mudar. Y llegó Barán ahí y dijo, toma, vuestro perro tal. Le han entrado a robar hace poco, ¿se enterasteis? ¿A Barán? No jodas. Sí, justo ahí en esa casa. Estas casas son súper grandes y, bueno, como hay dinero, pues la gente llega aquí, los ladrones y tal. El 1% de la población de Alcobendas acumula el 27% de la riqueza del municipio y, claro, la mayoría de ese 1% vive aquí en La Moraleja. Pues no lo sabía. ¿Y qué le parece el dato? Pues curioso. ¿Su casa es muy grande también? Sí, 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 bastante. Esta parte es la más pequeña y luego detrás de la casa y más jardín. ¿El Ricky nos dejaría como su casa por dentro? ¿Por dentro? Papá, ¿estás en casa? Vale, es que mira, estoy en la puerta y nos hemos encontrado con dos chicos de Discovery Max y me han preguntado que si pueden pasar a ver el jardín. No, le digo que no. Vale. Nada, no me deja, lo siento. Buenos días, Luca. Pocos y otras que si quedas unas horas. ¿Horas? Horas. El 18% de los vecinos de Alcobendas en edad de trabajar ni lo hacen ni tampoco buscan empleo. Es lo que se conoce como población inactiva. La media nacional se dispara al 40%. Son mis clientes... Viv. Viv. Solemos venir, dejamos a los niños en el cole y a continuación venimos normalmente todos los días. ¿Y después? ¿Qué haces por las mañanas? Bueno, yo voy directamente a la oficina. ¿Y después? ¿Qué se suele hacer por las tardes? Actividades extraescolares o jugar en el jardín, en casa. Mi marido tiene varias ganaderías de caballos y de toros y aparte se dedica a ese empresario. ¿Pasan muchos famosos por aquí? Bastante, la verdad. Aquí es Casemiro, que es jugador ahora del Real Madrid. Danilo. Manu Tenorio. Leano Obregón. Es su hijo Alejandro, son muy amigos míos. Y hablando de gente importante, que veo que hay una clienta que viene aquí todos los días y es Mary. Hola, buenos días. Mary, con ese nombre que tiene usted, parece que eso es inglesa. Pues no, hija mía, madre leña, de pinoz de pan. Pues unos días tomo una barrita de pan y otros días el croissant. Es que me encanta comer. Y a veces vengo a comer el menú, porque este señor tiene una pasta fantástica. ¿Y el menú cuánto lo cobra Luca? A 13 euros. No miro el dinero. Mary, ¿le puede decir que está usted guapísima? ¿Vienes siempre así a desayunar? Tengo que venir así a trabajar. Entonces, cuando era joven venía con la cara lavada, pero ahora ya, a estos años hay que venir con... El ojo pintado. Muy guapa, muy guapa. Llegó casi 40 años viviendo la moraleja. Ha cambiado mucho la moraleja, ha cambiado mucho. Fíjate qué día más malo. Se vive muy bien. Pero no ya por el lujo se vive bien, sino por lo entrañable que es. O sea, la gente es fantástica. Hola, buenas tardes. Hola. Pero me bajo del coche. No me quiero mojar. ¿Y suele venir mucho por aquí? Sí, es un sitio muy agradable para estar. Lleva una chaqueta preciosa. Ay, gracias, muchas gracias. ¿Es de piel auténtica? Sí. ¿Y qué precio tiene un abrigo como ese? Pero cómo me puede hacer esa pregunta. Es que son los reyes que me lo han traído y de verdad que no es el precio. Qué generosos los reyes. Ha sido muy generoso. Ha sido más nuestro padre, que es muy generoso. ¿El suyo también es de piel? Sí, también. ¿De qué animal? De corra igual. Oye, no se ha preguntado a dónde vais. Una copa. Claro, una copita en la mora. ¿Qué es la mora? En la moraleja, hija. Se dice la mora. Bueno. Muy amables. Gracias. Adiós. Las ocho y veinte. Vamos, chicos. ¿Habéis cogido todo? Sí. Buenos días. Ahora a llevar a los niños al cole. Espero que lleguemos bien. Y María, ¿hace mucho que vivís en la moraleja? Desde hace catorce años. Sí, está genial. La verdad es que súper tranquila. Las iglesias están fenomenal también. Hay buenos sacerdotes y buenas homilías. Y buenas misas. Alfonso, lo que más le gusta es jugar al fútbol, ¿verdad, Alfon? Sí. Anda, ¿y de qué equipo eres? En Madrid. ¿Soleís ir al Bernabéu, María? Bueno, cuando le invitan, pero le invitan muchísimo a Alfon. La verdad tiene mucha suerte. Tiene unos buenos amigos que le invitan. ¿Amigos de la moraleja? Sí, amigos de la moraleja. Y vamos a ir al parco. Bueno, que me parece un buen día, gordi. En la moraleja no hay colegios públicos. El número de matrículas en centros privados es casi un 70% superior a la media de España. ¿Es usted la subdirectora de familias del centro? Así es. Estamos viendo una clase de educación física. Estáis en un colegio que es católico, trilingüe. Trabajamos el inglés y el francés. Tenemos una metodología propia. Estamos hablando de un centro privado, claro. Sí, es privado. Aquí está el primero y segundo de bachillerato. ¿Qué tal, Pati y Adolfo? ¿Cómo estáis? Bien. ¿En qué curso estáis? En segundo de bachillerato. ¿No voy a estudiar Derecho? Ya lo tengo clarísimo. Mi padre y el desabogado. Mis dos hermanos acaban de acabar la carrera. Este año el 87% de los españoles que se presentaron a selectividad la aprobaron. ¿Qué porcentaje de éxito tienen aquí? Aprobados en selectividad. El año pasado pinchamos un poco y suspendieron dos alumnos. Fueron a revisión de examen y aprobaron. O sea que tenemos, ya podemos decir que tenemos el 100% de aprobados. Muy bien. ¡Señomenal! Mercedes, que es de primero de bachillerato. Ella lleva toda la vida en el colegio, ¿verdad? Desde dos añitos que entró. Los alumnos de infantil, cada uno tiene asignado una mascota. Y los alumnos de dos años se llaman Patitos. Y ella fue Patito y ahora está en primero de bachillerato. Le queda este año y el próximo. Mercedes, ¿tú qué tienes en la taquilla? Pues yo tengo todos los libros. Y luego tenemos ahí unas chuches que un peine. Hombre, claro, faltaría más. Buenos días. ¿Qué tal? ¿La tutoría habéis sido, no? Muy bien. Me alegro. Hasta luego. Noemi, ¿cuál es el precio de la matrícula del centro? La matrícula vale 700 euros por hijo una vez en la vida. Y luego ya tienen la colegiatura y el comedor. La colegiatura es lo que pagan cada mes. Efectivamente. Son 11 colegiaturas al año. Oscila entre los 500 hasta los 600 en bachillerato. ¿No hay familias que tienen muchos hijos en el centro? Sí, tenemos familias de 10 hijos, tenemos familias de 6. Familias verdaderamente del tejido industrial español, sin duda. Hola, buenos días. Qué difícil es entrar a una casa de la moraleja. Sí, hay mucha seguridad. Es una casa acogedora y está normalmente llena de niños. ¿Cuántos hijos tienen? Cinco hijos. Os enseño el salón. ¿Cuántos metros cuadrados puede tener? Unos 70 o así. Madre mía, hay pisos más pequeños que este salón. Ya, sí, la verdad es que sí. El cuarto de Elizabeth. Oh, no sé qué. Elizabeth es la cuidadora de Pelayo y luego también nos ayuda en las cosas de la casa. Pelayo es el hijo pequeño. Sí. ¿Y de dónde es usted, Elizabeth? Yo de Paraguay. Tiene un horario diurno, pero vamos, trabaja bastante bien y lo deja todo muy arregladito. Bueno. Se considera que en España aproximadamente un 14,4% de los hogares cuentan con personal de servicio. Aquí en la Moraleja usted diría que el porcentaje es mucho más alto. 99%. Cuidadoras, planchadoras, choferes, gente suele trabajar fuera y si se lo puede permitir, pues oye. Vamos abajo. ¿Se puede? Hola. ¿Cómo voy? Yo la pelayo. Yo soy farmacéutica. ¿Y José? Yo también soy farmacéutico. ¿Los dos son farmacéuticos? Los dos. ¿Tienen ustedes negocio propio? Sí. ¿Hace mucho que viven aquí? Año y medio. ¿Y por qué eligieron la Moraleja? Pues por cercanía a los colegios. Están en San Patricio. ¿Colegio privado? Colegio privado. Claro, porque no hay otra opción. No hay otra opción de colegios concertados ni colegios públicos. Vamos, Pelayito. Bueno, Pelayo ya va. Pelayito sube sobre, ya vemos. Pues mira, tenemos la despensa. A ver, porque para una familia grande hay que tener un espacio grande. ¿Y un congelador? Uf. Pues hay de todo. Pescadito, más pescado. En esta casa somos muy de pescado. Lo que quieren los niños. No, lo que quiere la madre. Los niños no tienen opción. Esta es la habitación de las niñas. Eugenia y Cecilia. O aquí está el cuarto de los niños. Aquí duermen Pablo y Mario. Este es el baño de los niños. Aquí tiene su propio baño. Niños y niñas. Hombre, la verdad es que te apaña muy bien, porque cuando tocan baños, aquí no tienen que esperar cola, la verdad. Y Pelayo tiene su habitación y su baño también. Aquí tenemos el vestidor de mi querida mujer. Siempre se queda pequeño. Es increíble. Elizabeth, toma. Te dejo a Pelayo. Porfa. Y Pelayo, toma con Elizabeth. Gracias. Adiós. El jardín es... Cuidado. Un gusto. Luego la piscina, que este año la hemos tenido que vallar por el pequeñajo. El jardín también lo tiene muy bien cuidado. Sí, viene un jardinero todos los días. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el jardín? 1.700 es la parcela. Como veis en seguridad, tenemos también alarmas, cámaras. Eso es una alarma perimétrica. Un haz de luz que va al otro poste que hay al final y cualquier persona que pase salta la alarma y en dos minutos de reloj te vienen con pistola. Muy gordita. Muchas gracias. Muchas gracias. El gasto medio por hogar en personal de servicio en España es de 2.190 euros al año. Pues ahí sí que aquí se multiplica. Se multiplica. Es muy difícil lo del servicio. No te diré cuántas han pasado en el último año y medio. Prefieres no saberlo. Dos dígitos. Dos dígitos. Y ninguna cumplía con las expectativas. No, no, ninguna cumplía con las expectativas ni con las ganas de trabajar. Y con lo amigo de lo ajeno. Ah, sí, que también las hemos tenido. Muy amigo de lo ajeno. Pues la hucha del niño. Meter mano en los bolsos. ¿Cuánto vale una casa como esta? Pues... Mucho. Mucho. ¿Me dirán el precio de la casta finalmente? No. No. Estamos hablando de siete cifras. Es que no hay que hablar del dinero. Que disfruten ustedes y sus hijos. Muy amables. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.